No tienen temor de la salvación, porque que han olvidado esto de que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, temor reverente, temor reverente, porque que mi hermano, recuerden que el asunto que hay dos partes, el infierno que tiene la boca bien grande, con un demonio esperándolo ahí. Mi hermano, hay una y otra puerta que es el cielo y esa del cielo, esa es la que tenemos que tirarnos, darle, llegar allá, mi hermano. Mira, está importante esto que dice aquí. Le porto el ejemplo de Jesucristo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que Cristo nos dejó tremendo, tremendo ejemplo a seguir el modelo Jesucristo. Ese es el modelo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no, Dios, con todo el poder, con todo, él se despojó de todo, mi hermano. Una de las, yo le digo a todos ustedes muchas veces que una de las, a veces, de las, de los piedras tropiezos, de las piedras tropiezos, es cuando usted, Dios, le, lo coloca a usted en una posición de liderazgo, en una posición de poder, en una posición de autoridad. Porque si usted no tiene en cuenta el temor a Dios, tiene en cuenta usted, si usted no tiene en cuenta que hay que ser humilde, esa misma autoridad, ese mismo poder, ese mismo posición en que lo ha colocado usted, fue colocado usted, podría hacer pie a tropiezos para que usted ahora se ha cambiado con las consecuencias nefastas de la salvación. Ya usted, antes no tenía nada, ahora le dan cosas, ahora usted, esas cosas que tiene usted ahora, ahora usted ya es, ya usted cambia, podría cambiar. Y cambia, ya usted es arrogante, prepotente, soberbio, no le gusta que nadie le diga nada, porque usted siempre tiene la razón, usted no escucha a nadie, solo escucha a los grandes, a los aquí chiquiticos, no lo escucha porque la soberbia, porque usted ya es. Eso podía ser terrible.